Ahora está haciendo mucho trabajo en la escuela, pero el pueblo no está holandés, no está holandés, no está holandés, no está con papá, y él va a intervir de clase, pero para si responde mi hija, sí, pasó, dentro de la clase mamá quité, después de seis años de la escuela, de un macho grande me metió mucho nada, nada quité, quité, pero cosas no vayan malas, cosas vayan buenas. Ella decidió comenzar a piscar, ella sin a piscar, sin a tirar piscar cosas, y más chá bonita me hizo, pasó, ella está ganando su piscar, ella está viendo su línea piscar, ella está vendenando el tiempo allá, cuando ella está ganando su cena, ella está viva de ché, no tiene voto, no tiene cosas, pero, ¿sabes? ella está haciendo su cuenta, tanto malo cosas no vayan bien. Ahora está en el aeropuerto aquí, no hay paseo de aeropuerto, ahora tiene ahí porquería, ¿no? Y verás, voy a meter para el lugar que tu costas nace, tú caminas, tú, suerte costas, acabas de ver el lugar aquí, pero, ¿en fin? Ya queda el tiempo allá, vamos por el papel de apropiamento de otra clase, vamos por el papel de apropiamento de un camino, son de las condiciones españolas. Gracias. 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 Gracias.